¡Suscríbete! ¿Y ustedes son así por mientras o también se van a cambiar el nombre? ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Todos no lo saben? ¿Suena chido sus nombres? ¿El Bataco cómo se llama? Ignacio. ¿Ignacio Rizzo? Sergio Torrecilla, Wally. ¿Por qué Wally? ¿Dónde está Wally, Chihuahua? Un apodo viejo, un apodo viejo. ¿De la secundaria de prepa? Algo así, de la secundaria, yo creo. ¡Qué manchado! ¿Y el vocalista cómo se llama? Paco. Paco, ¿y bueno, esos Pollux? ¿Esto cómo se llama? Pollux, el primer tema. ¿Con qué vamos a empezar, Paco? Sea Town, World Android. Sea Town, World Android. ¡Bueno, esos Pollux, yo me voy! ¡Chale, Ángel! ¡Chale, Ángel! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chale, Ángel! ¡Hala, Ángel! ¡Qué mal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Yo soy aquí bien bien portado. A ver, como banda, ¿qué tan complicado es ser una banda zapatilla? Porque aquí en Jalisco tenemos ese mal concepto, ¿no? De que somos zapatillos y de que no seguimos una banda si no es cuca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que es igualmente difícil en todas partes es difícil, ¿no? Hay que echarle más chinganas y tiene que fluir en cualquier lugar igual, ¿no? Ya sabes que en el DF, digo, la gente va a los conciertos, va a las tocadas y se queda desde la primera banda. Aquí tenemos la mala costumbre de que llegamos siempre con la banda estelar. Yo soy buena espectadora, a mí me gusta quemarme todo el concierto y tratar de apoyar. Cuando voy a ver una banda, pues me quedo hasta el final, siempre. Digo, no sé cómo piensen ellos, ¿no? Pero yo siempre es así. Me gustaría apoyar a mis amigos cuando tocan. Hay que aprender, ¿eh, chavos? Hay que aprender un poquito más. ¿Tú qué opinas? A ver, cuéntanos. Pues sí existe el mito de que el público de Guadalajara es un poco elitista o tal vez como tú dices, ¿no? No va a ver a las bandas nuevas sino que se va a lo que ya conocen. Bien, entonces, me parece que sí hay algo de cierto, pero también me parece que en ciertos círculos sí hay gente que está buscando nuevas propuestas. Y pues más bien depende del círculo que te muevas, ¿no? O sea, si le vas a abrir a un artista muy conocido, pues es posible que sí la gente vaya a ver a ese artista, ¿no? Pero si vas a, si estás en un festival de grupos emergentes, pues sí es común que la gente se quede. Digo, yo soy de los que llegas del principio y se queda hasta el final. Entonces, igual, no sé, ¿qué opinen? Es como en ciertos círculos, pero yo no, no sé, creo que si hay como apoyo tal vez, no, el que uno esperaría o así, pero dices, ah, qué chido. Pero hay apoyo. Sí, yo creo que sí. Es importante, ¿no? Digo, que se hagan cada vez nuevas bandas, mejores propuestas y sobre todo esa parte, ¿no? Que apoyemos desde acá, ¿no? Es el lado que nos toca. Lo que sigue, ¿cómo se llama? A ver. Se llama Chemical Món. Ok. ¡Suena! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hola 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 police in my head hands on eyes, hands on eyes I'm going to be lost I'm just a silly world Even six walls Can contain this land Can contain this land Can you see my hand Random eyes, random eyes Send up your soul Let it go around Even six walls Can contain this land Can contain this land Can contain this land Can contain this land Difícil de creer. Corazón. 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 La pregunta aquí es. ¿Cuál es tu abracas? ¿Cuál es tu parte buena y cuál es tu parte mala? Necesito pensar esa respuesta. Empieza por allá. ¿Cómo ves, Ángel? La políticamente correcta. Parte buena y parte mala. Mi parte buena, supongo que soy muy clavado con las cosas. mi parte mala, yo creo que mi mal genio o algo así, no sé déjame algo para acá, tiene mi mal genio comprimido Ángel se le ve, tiene cara así como que de grinch amigo, 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 no es cierto el show a ver, parte buena y parte mala caray pues parte buena será que soy dedicado, responsable este, si, si, si me gusta hacer este hacer bien, no mi trabajo, sea donde sea en el ámbito que esté, no, pero mi parte mala yo creo que sería la procrastinación, no, sería una parte mala que de repente este, por hedonismo puro suelo ponerme en situaciones de procrastinación por no decir otra cosa entonces sí digamos, dejámoslo así por hedonismo puro solo procrastinar eso sería una parte Ángel, ¿entendiste? no bien, qué bueno eso se trataba claro, claro eso se trataba a ver, y tu parte buena y tu parte mala ¿tú te crees? pues capaz y sí porque miren, yo siempre lo he dicho ¿no? a una persona que se dedica a la música o que por lo menos tienes aspiración y dedica tiempo a la música pues a fuerzas tienes que ser dedicado eso es un filtro inclusive ¿no? para el que solamente quiere medio ser músico y realmente hacer sonar un instrumento ¿no? hay un filtro como de algunos meses o hasta un año o más tal vez en la que pues no sabes ni cómo sacarle sonido ¿no? entonces si pasas ese filtro pues se necesita para pasarlo se necesita dedicación perseverancia y una vez que lo logras pues ya o sea de alguna manera este es algo inherente al músico ¿no? la dedicación yo creo que y viene una pregunta más complicada en la Braxas musical tu parte buena de música y tu parte mala de la música mi gusto culposo tan 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 suavecito pues a ninguno de ellos les gusta el metal a mí me gusta mucho el metal es mi parte supongo que la parte mala y la parte buena pues que escucho no pues yo creo que lo bueno es que escucho de todo y no me quejo puedo ir a una cantina y no le hago de pedo puedo estar chalino o lo que sea y no le pedo es un decir pues no lo conozco pero que me adapto ¿no? que puedo escuchar cualquier género eso es bueno sí claro claro con un buen tequila sí entonces la pregunta es como en mis gustos parte buena y parte mala musical y mis gustos culposos por ejemplo en cuanto a mis gustos en cuanto a mis gustos que yo considero pues me gusta hasta presumir pues podría estar el jazz este el el abogado el mad el abogado sí claro sí el jazz también el jazz entonces sí yo creo que el jazz el 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 mad rock el 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 progresivo o sea todo lo que me haga mover el cerebro y pensar ¿no? esta música me gusta y mis gustos culposos pues tengo un gusto culposo tengo o estuve en otra banda que tocábamos pop pero jaceado entonces pero le agarré cierto gusto fíjate curiosamente estuve algunos años tocando covers pop en jazz pero le agarré le agarré me imaginé como que cabajo algo así en jazz no no le agarré pues que sí de repente o sea digo clásicos pop no Michael digo que no están tan peor Michael Jackson pero desde igual hasta bueno Madonna tampoco está tan mal o sea y realmente y realmente más bien algo que yo consideraba malo o algo que yo consideraba artificial y que sigo considerando que lo es pero a fin de cuentas está bien diseñado ¿no? entendí de alguna manera sacamos tantas rolas pop que entendí de alguna manera la estructura o que tenían en común o el modo de composición ¿no? entonces por algo tienen una fórmula ¿no? entonces de alguna manera se volvió un gusto pues culposo ¿no? porque algunas rolas pop así super pinkies que dices después de poner acá una de de progre y escuchar acá no sé Sixpence ¿no? de Richard ¿se acuerdan? de Kiss Me ¿no? de los noventas pero bueno digo ni Cabán ni Timbiriche ni Magneto digo hasta Juan Gabriel el Noah Noah el Noah Noah con jazz ¿cómo sonará? ¿también se caen o no se caen? ¿cómo? ¿también se caen o no se caen el vocalista como Juan Gabriel se caía bailando y cantando? pues nunca llegamos a pisar de señores tan altos fue la suerte que tal vez si se caían que bárbaro que bárbaro pero sí yo regreso al pop el pop sería un gusto culposo que ni tan culposo está bien diseñado oye pero acá se ríe se ríe hay que ver que nos diga a ver tu parte buena y tu parte mala musical cri cri alternativo o dice progres o también como pues más que género me gustan como bandas en específico y álbums en específico ok soy muy fan de Mark Volta o de Google muy buenas eso es lo bueno creo eso es lo bueno eso es lo bueno ajá ¿y lo malo? soy un fan de una ronda de la ley hay unas rolas buenas de día cero de la ley de hecho el otro día estaba en una espiral de sacar cobras nada más porque no tenía nada que hacer y después sacé así unas rolas de Cerati y dije ah mira de Cerati me tocó así bajó mi engacho me tocó después sacé esas rolas de Cerati y saqué esa de día cero desde de la ley pero sí porque eso es pero no toda la ley sí claro eso que sigue ¿cómo se llama? mejor dino se manchó eso que sigue ¿cómo se llama? se llama The Walk ya me voy The Walk With their eyes closed I can feel her When I open my eyes I just light her voice inside When the eyes close I can feel her So I open my eyes And I just light her voice inside To my heart Where I can keep it The heart of my love The heart of my love The heart of my love Depends inside of me The heart of my love The heart of my love The heart of my love Depends inside of me The heart of my love 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!